Ahí estamos, en vivo, en directo. Estamos con el entrenador nacional, Guillermo Cesio. Sí, Guise, decime. ¿Está el intendente? Sí, buenas tardes. De vuelta, te muestro. Giro la cámara. Te muestro también el lugar, porque no te lo había mostrado antes. Gracias. Espectacular. Está toda la comitiva del municipio, la comitiva del Club Unión Carmenia, de Carmen de Areco. Espectacular todo. Ahí lo vemos en vivo a Hugo Valderete charlando, al referente nacional e internacional de la República Argentina, a las chicas. Espectacular. Bueno, Joel, te presento acá está el intendente de Carmen de Areco. Ahí estamos. Estamos en vivo para la revista de Por Vox, de la provincia de Córdoba, en vivo e indirecto en vivo, en el Campus Nacional, que se está llevando a cabo desde el día de hoy, 5 de diciembre, hasta el 7 de diciembre, en el Club Unión Carmenia, de Carmen de Areco. Y estamos con la posibilidad de estar charlando con Iván Visagrán, flamante intendente de Carmen de Areco, este pueblo tan hermoso de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Iván? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Acá muy contento, la verdad, de tener este evento deportivo en Carmen de Areco. La verdad que todo el equipo, con Hugo, que es nuestro vecino de acá de toda la vida, que ha logrado llegar a lugares muy importantes, no solamente representando a Carmen de Areco, sino al país, en todas las competencias, trayendo medallas, pero sobre todo demostrando a un montón de vecinos y vecinas, digamos, este deporte, el esgrima adaptado, que por ahí no lo conocíamos, no era popular, digamos, y hoy gracias a Hugo, muchísimos vecinos y vecinas de Carmen de Areco saben de qué se trata, se interesan, quieren empezar. Bueno, ahí les comentaba Hugo, que se prueban ahí las herramientas del entrenamiento, y la verdad que nos ponen muy contentos y decirles que, bueno, con Hugo tengo una apreciación personal, porque nos conocemos desde hace muchos años, y la verdad que lo que él ha logrado, digamos, la autosuperación, el entrenamiento, todo ese esfuerzo, digamos, que hoy son los resultados, ¿no? Siempre lo que se ve es el 1%, ¿no? Y por ahí ese 99% es lo que no se ve, pero es lo que lleva a poder mostrar esto, ¿no? Que es todo el esfuerzo que él hizo viajando, entrenando, haciendo acompañado por el equipo, por la familia, por supuesto, bueno, el Senar, la beca que logró, digamos, todo mérito de él, de gran laburo, pero también de todo el equipo de trabajo que lo ha acompañado, y nos enorgullece realmente los resultados que Hugo está logrando, pero sobre todo el esfuerzo, el esfuerzo que da resultados, ¿no? Me acuerdo de sus inicios, cuando entrenaba natación, la verdad que se iba, viajaba, hacía mucha natación, mucha actividad física, ¿no? Y luego empezó con este deporte, y la verdad que es un tipo, digamos, que se le pone algo en la cabeza, y va para adelante, y eso es algo muy, muy bueno que tiene Hugo, y bueno, la verdad que me enorgullece que estén acá haciendo esto, y muchas gracias. No, no, gracias también principalmente a la Municipalidad Carmen Dareco por esta posibilidad, ¿no? Para toda la Argentina, para todo el ámbito del deporte paralímpico adaptado, y bueno, esperemos que a partir de este primer campus nacional del año 2020, Carmen Dareco también tenga la posibilidad de mostrar más al mundo y más al país este trabajo que está haciendo la esgrima paralímpica, y seguramente que tendremos futuras noticias de Carmen Dareco, y va a pasar a ser también todo un movimiento, yo creo que a partir de ahora, también turístico, de lo que es el deporte adaptado, inclusivo, de la República Argentina. Así que le agradecemos infinitamente esta posibilidad de charlar con usted. Está ahí, Iván Villagrán, intendente del hermoso pueblo de Carmen Dareco, ¿eh? Así que un saludo enorme a usted, a toda su comitiva, y vamos a despedirlo y a charlar un poquito con Hugo. Le pedimos un mensaje final, intendente. Sí, yo cuento que acá también tenemos el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, se encuentra acá Javier, y vamos a aprovechar porque sí tiene el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia, en este caso la Secretaría de Deportes, y para nosotros, digamos, poder implementar políticas públicas y fortalezcan, digamos, el deporte y que apoyen fuertemente a los atletas, sobre todo los que nos representan en los diferentes lugares. Perdón, intendente, perdón, me puede, porque no se escuchó bien, ¿me puede repetir con quién estamos en vivo, el representante de la provincia de Buenos Aires? Con el subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, que vino acompañado por su equipo, acá lo tengo a Javier, que la verdad, bueno, ya se conoce con Hugo, se conoce también con los entrenadores, ha estado trabajando en el SENAR como médico, entendiendo, la verdad que para el calista no es la gestión de la provincia, sino que es una persona con mucho recorrido en el ámbito deportivo, y la verdad que me enorgullece también, digamos, que haya personas que tienen un recorrido, que tienen una trayectoria, y que estén en estos lugares hoy, apoyando al deporte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y bueno, a nivel nacional. Intendente, ¿le podemos pedir un minutito la palabra al subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, si es tan amable? Sí, por favor, por favor. Javier, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, subsecretario, ¿cómo le va? Bueno, preguntarle rápidamente, agradecerle por estar presente en este primer campus nacional, de la esgrima paralímpica adaptada, ahí en Carmen Dareco, agradecerle también por todo el trabajo que están haciendo, unificando criterios en este momento tan difícil, y preguntarle específicamente cómo está viviendo esta situación de este deporte, que es chico todavía, pero que está en pleno desarrollo a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, la verdad que nosotros venimos desde el día que asumimos, impulsando desde la subsecretaría de Deportes, el deporte y la discapacidad como herramienta de inclusión social, es uno de los motores en los cuales nosotros nos venimos parando. Bueno, Hugo lo conoce desde muchos años, conozco a muchos de los que están acá, tengo bastante vínculo con el deporte, me parece que es una herramienta de inclusión, el esgrima es una herramienta de inclusión, y una herramienta sobre todo de ellos, que son los inspiradores para proyectar a futuros a muchos más chicos haciendo este tipo de actividades. Está perfecto. Bueno, le queremos agradecer mucho al subsecretario, le vamos a pedir ahí a nuestro asistente en cámara, creo que está Guillermo Sesio, entrenador de la Selección Nacional, que nos pueda dar un paneo, y que puedan hablar un poquito los chicos, los atletas, y bueno, estamos en contacto, también los comprometemos a los dos, tanto al intendente como al subsecretario, en algún momento para poderle hacer una entrevista por separado en la revista de Porvox de la provincia de Córdoba, un poco para comentar el trabajo que se está haciendo en materia de deporte, y los mantenemos en contacto con los referentes de prensa de ahí de la Municipalidad de Carmen Dareco, si les parece bien. Perfecto. Un abrazo. No, gracias a usted, un abrazo grande y que tengan un excelente día. Bueno, Guillermo Sesio, impresionante ahí toda la comitiva, el subsecretario, una movida enorme, estamos en vivo para la revista de Porvox, ahí está un poco caída la señal. Bueno, ¿querés comentarnos, Guillermo, un poquito? Dale, Joel. Primero te quería presentar a parte del cuerpo técnico, Franco Cortés. ¿Cómo andas, Joel? Franco, querido. ¿Cómo andas? Yo estoy encargado de la parte física de los chicos, más el acondicionamiento en el asalto, para que puedan llegar bien a los torneos, que junto con todo el cuerpo técnico formamos un equipo. Perfecto. Perfecto. Franco Cortés, ¿eh? De la provincia de Córdoba, ahí tenemos a nuestro representante cordobés, así que tenemos a alguien de Córdoba, por lo menos ahí que nos represente, ¿eh? Franco, un excelente atleta también. Sí, Joel, quería agradecer que no lo hice a continuación, agradecer acá al intendente, al subsecretario, y a toda la gente del municipio, que nos dio una mano grande, ¿eh? Por supuesto. La difusión es muy importante para nosotros, ¿eh? Te presento también, está César Canova, es maestro también, es parte del cuerpo técnico junto a Franco Cortés, y siempre nos da una mano. César, querido, ¿cómo estás? Hola, Joel, ¿cómo estás? Bueno, nada. Bien, ¿vos? Orgulloso de estar acá y poder formar parte y aportar lo poco que se pueda a todos. ¿Cómo lo poco? Lo mucho. Lo mucho que están aportando el deporte adaptado, y la verdad que una movida muy importante. la que hicieron el día de hoy, se dio todo realmente, con la presencia del subsecretario, del intendente, del presidente del club, Carmenia, bueno, felicitaciones por este logro. Gracias. Yo siempre digo, bueno, lo poco que uno puede aportar, porque eso te empuja a tratar de hacer siempre un poquito más. Me parece que la idea es... Felicitaciones por todo, César. Muchas gracias. Un cariño, un cariño grande. Sigo presentándote. Bueno, pará, vamos a darle una mano a Diana, que no quiere salir, pero hizo, hizo, nos ayudó con la logística acá en Carmen de Areco. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acercate un poquitito a la cámara, por favor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diana? Bueno, primero agradecerte por esta mano, por prestar la logística digital del internet, realmente, porque se complica a veces. Y quiero saber un poco qué relación, porque vi fotos en tu Instagram también, que estás relacionada con el esgrima. ¿Cuál es la relación que tenés? La relación es la amistad que tengo con Hugo desde hace mucho tiempo. Para mí Hugo es como un hermano, lo vi desde los inicios. Y nada, un orgullo estar presente, acompañándolo y siempre dispuesta a seguirlo a donde sea. Nada, gracias por estar presente y por acompañarnos también a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes por estar acompañando al deporte adaptado, al esgrima paralímpica, y ojalá que esto crezca entre todos. Que pueda cada uno poner su velito de arena y que esto pueda crecer para el bien de todos ellos, ¿no? De toda la gente con algún tipo de discapacidad. Te agradecemos muchísimo y que tengas una excelente tarde, Diana. Gracias, gracias, igualmente. Estamos en contacto. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, seguimos. Acá Hugo, está explicando, está ahí justamente con el intendente. Hugo, ya lo conocen, pero bueno, que se presente. Hugo, querido. Hugo, querido, buenas tardes. ¿Cómo estás, campeón? Todo bien, todo bien. Muy contento. Bueno, te vamos a hacer hablar un poquito. Sabemos que no te gusta hablar, pero habla, por favor, te lo pido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento después de haber logrado este excelente campus que se está desarrollando desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre, perdón? ¿Y qué pasa en tu cabeza después de lograr esto, ¿no? Con el subsecretario de Deporte de la provincia de Buenos Aires, la presencia del intendente, la presencia del club, de tu club, de tu club, el Club Unión Carameña? No, yo, como te había dicho, estoy feliz, contento. La verdad que se haya armado este condillo. Ya lo habíamos hablado hace bastante tiempo y, bueno, sucedió. Se pudo dar. Hablamos con el intendente, hablamos con la gente del club. Salió todo como lo queríamos, se organizó y ya estamos acá trabajando con mis compañeros, con los técnicos, entrenadores. La verdad que para mí es algo enorme que se haya realizado todo esto y encarga. Es muy importante. Es muy importante, no solamente por el deporte adaptado, como recién estábamos hablando con el intendente, también en el marco turístico. Así que, felicitarte, Hugo, por esta iniciativa, a Guishermo Sesio, a todo el cuerpo técnico, a Carmen de Areco. Y, bueno, esperamos poder estar presente la próxima vez en el segundo campus nacional o el tercero o el cuarto. La verdad que estamos muy orgullosos de vos, de que nos representes a nuestro país, a la esgrima paralímpica, también a todo tu equipo. Ahí se unió Guillermo Colomba de la provincia de Córdoba, director de la revista de Porvox. Y quiero, Guillermo Sesio, si puede haber alguna demostración para el público de lo que están entrenando, por favor, ¿puede ser? Sí, Joel, sí. Bueno, hay Hugo Alderete, va a competir acá con Matías Velásquez. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otro integrante del equipo nacional. Un placer enorme, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bien, muy emocionado. Bueno, nos alegramos. Para todos es importante, ¿viste? Marilyn Salazar. Marilyn, ahí está. Hoy más tarde van a llegar los dos chicos que faltan del equipo nacional, una chica más, Karen Castillo y Franco Mesa. ¿Cómo andás, Marilyn? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, realmente muy contenta de comenzar con los entrenamientos. Empezamos acá en Areco porque saque Hugo es de Areco y le tenemos que dar las gracias tanto a el club de la Unión Carmenia por el espacio, por la invitación y a la municipalidad de Carmen de Areco. Así que muy contenta por conversar con los entrenamientos y muy orgullosa de pertenecer al equipo. Así es. Aparte, estamos hablando con un atleta que no solamente es atleta sino también es bailarina de tango, ¿no? Sí, es bailarina de tango. te comento que Marilyn está con un problema auditivo y le cuesta un montón escuchar, por eso... perfecto. Marilyn, Marilyn, bueno, felicitarte a vos, a todo el equipo femenino también. las puertas de la revista de Porux están abiertas, ahí ya hablamos con Guille, así que vamos a hacer algunas notas después de esto, así se puede expresar individualmente cada integrante. Gracias. No, gracias a vos, un saludo grande y disfruten de esto que realmente es único para todos, es único, muy importante lo que están haciendo. Un cariño grande. Joel, arrancamos, vamos a hacer como una demostración, mirá, te muestro que armamos dos pistas, armamos dos pistas preparados para poder entrenar. Estamos en vivo y en directo para la revista de Porux de la provincia de Córdoba, Campus Nacional de Esgrima Paralímpica. A ver si puedo ver, César, vos podés, un momento, para que no me dé el ángulo y no se dé el aparato. Ahí estamos. Ahí está, perfecto, Guille, ahí, ahí está. Ahí es golpe de la izquierda, te comento que están en la modalidad espada, Matías Velázquez es categoría A y Hugo Valderete es categoría B. Ale. Golpe de la izquierda, pre, Ale. Ale. Alto. Golpe de la derecha, pre, te comento que en la esgrima, el idioma de la esgrima con la cual se da, se habla en los asaltos es el francés. Pre, Ale. Alto. Golpe doble. Pre, Ale. Ale. Alto. Golpe de la izquierda, Ebu, pre, Ale. Alto. Golpe de la derecha, cuatro a tres. Pre, Ale. Ale. Alto. Golpe de la derecha, cuatro iguales. Pre, Ale. 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 golpe de la izquierda, finaliza, cinco a cuatro, saludos. Bueno. Impresionante, impresionante. estamos en vivo directo de la revista de Por Vox desde Carmen de Areco con los comentarios del entrenador de la selección nacional de esgrima paralímpica, ahí lo vimos a Velázquez y a Hugo Alderete, impresionante, ¿eh? Sí, Guise. Te comento que la modalidad de espada, en espada convencional vale todo el cuerpo, el blanco es en todo el cuerpo, en la esgrima adaptada, como ven, hay una pollera, es de la cintura para arriba, pero por eso se nota que se especula y se tiene cuidado tanto en atacar como en romper, porque vale, también vale en la mano, ¿eh? Entonces, hay que estar muy atento a que te puedan tocar en cualquier lado del cuerpo, en la mano, en el antebrazo, en el brazo, en la máscara, entonces hay que estar muy atento con los movimientos que se realizan, ¿eh? Te vuelvo a repetir, Matías Velázquez es categoría A, es una categoría superior, las categorías se dan por la discapacidad de cada atleta, en general, la categoría A son OPC o amputados, la categoría B son parapléjicos, con lesiones medulares medias, ¿eh? Porque lesiones medulares bajas son A y lesiones medulares altas son categoría C, ¿eh? Así que, bueno, como para que se entienda y un paneo así rápidamente. Fíjense cómo se va moviendo la pista también, porque el apoyo patina un poco por la alfombra, entonces se va corriendo de un lado al otro, ¿eh? eso también por la acción de los dos tiradores. Escuchá, Meguise, querido, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Bueno, le vamos a mandar un saludo, ahí está Rafita Percero de Buenos Aires, bueno, mandarle un saludo grande Sí, le mandamos un saludo grande a Rafa que en este caso no pudo ser del grupo, pero bueno, como ya hablamos, en cualquier momento o en la próxima estaremos, ¿eh? Ahí estamos, escuchame, Guille, querido, ¿se puede mostrar algo? ¿Nos nos queda un poquitito de tiempo a las chicas, a Marilín, la podemos ver un poquito haciendo espada? Sí, ahora van a tirar lo que pasa, están hablando con el subsecretario de la provincia, ¿eh? Bueno, saludamos a todos que se están despidiendo, ¿eh? Gracias, chau. Ahí estamos, estamos en vivo para la revista de Por Vox de la provincia de Córdoba desde Carmen de Areco, estamos en vivo en directo, estamos viendo el campus nacional, el primer campus nacional del año 2020, desgrima paralímpica. Ahí arranca Marilín, Marilín Salazar y Franco Cortés. Comentanos un poquito la trayectoria de Marilín, Guille, por favor. Bueno, Marilín empezó hace un año y medio más o menos, la verdad que arrancó muy bien, ascendió, digamos, obtiene su lugar rápidamente por mérito propio, obviamente, fue en medalla de oro en una copa amistad que realizamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Senar, en el cual fue, como dije antes, medalla de oro en la especialidad espada, que es lo que van a ver ahora. Así que, bueno, estamos en el desarrollo, en la esgrima adaptada a veces se da todo de manera muy vertiginosa, el tema de la iniciación, el desarrollo, cuando conseguimos a alguien que está con muchas ganas y con objetivos claros, bueno, él logra posicionarse rápidamente. Guille, ahí vemos que está comenzando, antes de comenzar le quiero mandar un saludo enorme a la gente de los mapaches, ahí se unió Jair, integrante de los mapaches de Córdoba, ¿quién más está por ahí? Sergio Marín, instructor de buceo adaptado, un gran cariño, un gran tipo que nos acompaña en la revista. Martín Blanco, el campeón del mundo de King Boxing, también se unió ahí, le mandamos un abrazo enorme al campeón del mundo de King Boxing, estamos en vivo y directo para la revista de Por Vox, en pleno campus nacional de Grima Paralímpica, la selección argentina de Grima Paralímpica desde Carmen de Areco con la presencia del subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, del intendente Iván Villagrán, del presidente del club Carmenia, Yamil Castenobo y todo su cuerpo de trabajo. Ahí estamos. Bueno, comenzamos en guardia, Hangar, Eupré, Ale. 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 Vale. Ale. Golpe de la derecha. Pre. Ale. Ale. Golpe de la izquierda. Pre. Ale. Ale. Alto. Golpe de la izquierda. Dos a uno. Pre. Ale. Piso o casoleta. Pre. No hay golpe. Ale. Muy bien. Hay golpe de la izquierda. Bueno, Alto. A veces hay problemas técnicos. Impresionante, Guille. Te voy haciendo una preguntita. ¿Cuándo la provincia de Córdoba? ¿Cuándo va este campus nacional para la provincia de Córdoba? En cualquier momento. Vamos a ver. El año que viene es un buen momento para la Esgrima Paralímpica. Vamos a darle más importancia a lo que es la iniciación deportiva. Así que, bueno, tenemos que... Estamos ahí hablando y en tratativas para poder organizar el año que viene también alguna concentración que también va a servir a modo de exhibición y de muestra en el deporte. Queremos la Esgrima Paralímpica. Quiere abrir en Córdoba una sala de Esgrima. Así que estamos a la espera de poder realizarlo. Un lugar importante junto con Rosario. Le mandamos un abrazo grande a todo el círculo de periodistas deportivos de la provincia de Córdoba. Un abrazo y un cariño grande a toda la comisión directiva. Estamos en vivo en directo de la revista de Porvox. Esto es el campus nacional de Esgrima Paralímpica de Carmen Dareco. Bueno, pre... Ale. Alto. Golpe de la derecha. Tres a dos. Pre. Ale. Golpe de la izquierda. Tres a tres. Cuatro a dos. Pre. Ale. Alto. Golpe de la derecha. Cuatro a tres. Pre. Ale. Alto. Golpe de la izquierda. Finaliza. Cuatro a tres. Saludos. Bueno, Joel. Bueno, feliz. Ya me parece que viste todo. Estamos muy agradecidos a la revista de Porvox y a vos. Valga el juego de palabras. Y bueno, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. No, nosotros te agradecemos, Guillermo Sesio, entrenador de la Selección Argentina de Esgrima Paralímpica, adaptada a este deporte que está creciendo en toda la República Argentina de a poco, con el apoyo, con el granito que pone cada uno desde la Selección Argentina, desde las familias. Le agradecemos mucho también por este espacio a Deporte y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, que también ahí nos mandan un saludo, te mandan un saludo grande. Bienvenidos para Córdoba, dicen. Vamos, muchachos, siempre apoyándolo. Rafael Percero, de Parque Patricio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, todo Córdoba los espera, deseándote lo mejor en tu gestión deportiva, como director técnico de esta selección mayor. Y los mayores éxitos, Guillermo. La verdad que estamos muy contentos porque te lo mereces. Todo tu equipo se lo merece por el gran laburo que están haciendo. Y aparte por la parte humana. Tenés algo humano que es lo más importante de todo esto, ¿no? Sin la cuestión humana, imposible haber logrado esto. Un abrazo grande también a Hugo Alderete, que realmente se mandó de la suya. Siempre en silencio, pero esta vez, la verdad, impresionante, ¿eh? Con todos los directivos políticos ahí. Un lujazo, Guille, querido. Dale. Sí, Joel, tal cual lo que dijiste vos. Así que, bueno, solamente repetir los agradecimientos a todos. Y bueno, estamos en contacto. Ahí te manda, Guille, ahí te manda un saludo grande el director de la revista DeportVox. DeportVox. Guillermo Colomba. Mandale un saludo, si podés, por favor. Gracias a Guillermo Colomba, que siempre también está ahí atento a lo que hacemos en la esgrima paralímpica. Ahí estamos, ahí estamos, en vivo. Finalizamos con esta transmisión en vivo de la revista DeportVox de la provincia de Córdoba. Invitamos a todo el mundo, a las escuelas, a todas las municipalidades a que conozcan este hermoso deporte que ya vamos a tener posibilidad de verlo, si Dios quiere, vuelve toda la normalidad en el cenar, con cámaras, con todo. Y un saludo grande a Susana, también, que no la vi por ahí, pero sé que siempre está al lado de ustedes. Así que, un cariño grande para todos por ahí, Guille, querido. Te mando un abrazo grande. Y dejame para cerrar agradecer a la Secretaría de Deporte. Obviamente, ya lo agradecí acá a la Municipalidad de Carmen Areco. Pero a la Secretaría de Deporte, a Lenar, a Alfa Decir, por siempre, por darnos su apoyo. Sí, Susana Maciotra no pudo, por este tema de la pandemia, tampoco pudo venir, igual que Mariel Cartasini, que es nuestra coordinadora deportiva, de eso a decir. Pero bueno, están atentas ahí, nos están siguiendo por las redes y les mandamos videos. Ahora bien, finalice la jornada. Hoy, viste, fue una jornada, llegamos a la mañana, pudimos armar el equipo, trabajamos un poquito y vino la gente a conocernos, a saludarnos. Y bueno, estuvimos hablando, pero bueno, también es importante la difusión, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande. Así es, Guille, y lo comprometemos a Hugo Alderete para que nos arme un asado, a San Carmen de Areco, que hay una carne, mamita, una buena chacarera y un buen asado. Te mandamos un cariño grande, Guille. Un abrazo. Disfruten. Chau. Chau, chau. Gracias a todos. Chau.